Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Tengo dinero pa' gastar con mis amigos En las cantinas no me gusta pantear Allá en el Valle Todititos me conocen Allá en McLaren voy a gozar de un amor En San Benito también tengo una abuelita Y en Santa Rosa me encontré una nueva flor El Corpo crece hiladero y en San Antonio Solo se goza de la gloria y la lución En California también tengo un amorcito Es la que me hace que me duela el corazón Soy troquero, soy un triste navegante Soy como la ave que se crea de flor en flor Tengo dinero, soy belisco, mi volante No vivo increíble ni peleo por un amor Si van las copas de cerveza yo las pago Y que me toquen un corrido en acordeo Por Dios Santito que familia yo respeto Esa abuelita la llevo en mi camión Ando borracho pero a mi me importa poco Por esas cosas me retoza el corazón Aunque mal paguen vivan todas las mujeres Brindo por ellas aunque sean la perdición ¡Vamos!